La lectura del Santo Evangelio según San Juan Al anochecer de aquel día, el primero de la semana estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo paz a vosotros y diciéndoles esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús repitió paz a vosotros como el Padre me ha enviado así también os envío yo y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes los retengáis les quedan retenidos Palabra del Señor Celebramos como decíamos hoy por eso vamos de rojo el signo del Espíritu Santo, del fuego celebramos esto Pentecostés pero más que Pentecostés que Pentecostés quiere decir solo eso la fiesta de 50 días después de la Pascua que ya era una fiesta judía pero nosotros por Pentecostés entendemos el don del Espíritu Santo que Dios el Padre con el Hijo da a su iglesia es aquel que había prometido Jesús os enviaré el Espíritu Santo el Espíritu Consolador el Paráclito vuestro Abogado el que nos iluminará el que nos enseñará la verdad entera y hoy lo celebramos este Espíritu Santo que se nos empieza a dar en el bautismo que recibimos especialísimamente en la confirmación pero tenemos estos dos textos sobre todo el primero primera lectura hechos de los apóstoles y el Evangelio que parece que que digas no parece aquí hay dos cosas diferentes hay dos dones del Espíritu Santo que pasa aquí y si cogemos el Evangelio estamos en el mismo domingo de la resurrección de Jesús cuando Jesús se presenta ante los apóstoles y sopla sobre ellos el Espíritu Santo pero esto es para los apóstoles curiosamente no para todos para todos vendrá en Pentecostés pero el día de Pascua para los apóstoles porque ellos son para el pueblo de Dios especiales porque especiales porque el Señor los hace ministros de reconciliación ministros para el perdón de los pecados por eso cuando a veces o tantas veces se tira tanto o se desprecia el sacramento de la penitencia dices pero si para eso primero Dios Jesús Jesús mismo nos dio el Espíritu Santo para el perdón de los pecados a quienes les perdonáis le quedan perdonados a quienes no les quedan retenidos esta misión de la iglesia que quiere Jesús que es la del perdón de los pecados pero que perdón un perdón que viene precedido por el arrepentimiento el perdón si no hay arrepentimiento no sirve por eso hemos de implorar primero que Dios dé arrepentimiento para que nos pueda perdonar por eso tantas veces dice y aquellos que crean y el creer quiere decir también creer no solo un asentimiento intelectual sino del corazón o sea que lleve a la acción que nos lleve a aquello que volvimos a prometer en la noche pascual la renuncia al mal la renuncia al pecado la renuncia al diablo para poder vivir como hijos de Dios y si caemos y nos arrepentimos para eso el sacramento de la penitencia el Señor quiere perdonar no quiere la condena de nadie sino quiere que seamos hijos suyos y que si caemos nos levantemos de nuevo en el fondo es aquello que estuvimos ya meditando en cuaresma sobre todo con el viacrucis las caídas de Jesús que todos los padres todos los los padres de la iglesia y todos los los místicos lo interpretan siempre igual esas caídas de Jesús en el camino de la cruz son para nosotros son para que entendamos que si nosotros caemos Él nos levanta y nos levanta sobre todo con este sacramento del sacramento de la penitencia que Dios no nos quiere hundidos y en el suelo sino nos quiere dar siempre la gracia la posibilidad de vivir como hijos de Dios y si vamos a la primera lectura nos encontramos con ya Pentecostés Pentecostés 40 días después de haber Jesús perdón 10 días después de haber subido Jesús a los cielos lo celebramos domingo pasado 50 días después de haber resucitado vienen están en el cenáculo y aquí ya no están solo los apóstoles los apóstoles está María y hay muchos más discípulos y allí se presenta el Espíritu Santo como lenguas de fuego este signo como abrasador que les cambia que los hace especiales pero ese don no es para los apóstoles ese don es para toda la iglesia para todos los cristianos y es ese don que da entre otras cosas fortaleza para que salgan a predicar de hecho justo después de de este de que reciben el Espíritu Santo salen y predican y aquí solo hemos visto la primera parte de la predicación o casi nada de esa parte primera solo que la gente los oye en su propio idioma esto esta multiplicidad de lenguas que pasó pero que es un signo de lo que representa la iglesia que es cuál es el signo que Dios está destinado a los hombres de todos los pueblos razas naciones y lenguas que el Espíritu Santo abre ya por voluntad de Cristo acordaos en la ascensión ir por todo el mundo predicar el evangelio aquellos que crean bautizarles enseñarles a cumplir todo lo que yo os he mandado la vocación que da Cristo a toda la iglesia es ir por todo el mundo y hacer cristianos hacer discípulos míos pero esto sin la ayuda del Espíritu Santo es casi imposible por eso nos da el Espíritu Santo para transformarnos de verdad en hijos de Dios para que sepamos hablar de Cristo interceder a Cristo por los demás para que llevemos el evangelio a todas las naciones a todas las lenguas igual que Babel había sido la destrucción allí en el antiguo testamento de la unidad de los pueblos y cada uno con sus lenguas aquí es justo al revés el Espíritu de Dios quiere la unidad de todos los pueblos de todas las lenguas en la fe en Cristo nuestro único Señor nuestro único Salvador no importa entonces en qué lengua se hable lo que importa es que realmente nos demos cuenta de quién somos hijos de Dios miembros de la iglesia y sale un último apartado que es importantísimo para la iglesia en el cual el Papa actual todos pero el Papa actual también insiste mucho en esta teología de la segunda lectura la teología paulina todos los cristianos somos parte del cuerpo de Cristo Cristo la cabeza nosotros los miembros y la iglesia necesita de todos sus miembros el Cristo total por eso cada cristiano tiene su lugar en la iglesia no sólo en el sentido de un banco donde sentarse en la iglesia no ese es el sentido sino que para la salvación del mundo se necesita la acción de cada cristiano primero viviendo en gracia de Dios pero sobre todo siendo fiel a Cristo siguiéndolo cada uno en su ambiente en sus cosas en su familia pero viviendo realmente como cristiano como hijo de Dios que sepa de alguna forma mostrar bueno primero vivir el amor de Dios y mostrándolo ser ejemplo y realidad para la conversión del mundo que sepa